No bailes delante mí, no danza Si es que tú fueras con él in silence No vengas con tu movie in trailer No bailes delante mí, no danza No bailes delante mí, no tengo tiempo pa' bitch La mente de DC por Linn Quizás joven va a morir Lunático, ando pensando en los verdes Asiático, por efecto de la verde Fantástico, mira la táctica Tirando cánticos, cachalo lo quito En el club, ligando genis con coca Pa' ver si te olvido un poco y me despejo con las otras baby En el club con la carita rota Pensando en todos nosotros mientras tú besas otra boca baby Y yo sé que si llega el día de mi muerte No vas a llorarme como yo te lloré hace poco Y yo sé que si llega a pensar en pastillas Tú me darías montón hasta dejarme todo roto No hay paz si me quiero pintar Pero como dejo lo que me enseñó a amar Si hay paz pero fuera de ti Eres un imbécil tanto que yo te di Dale invítalo a follar Llévalo a tu camería Enseñale lo que yo sé Estoy down desciendo Fume pa' decirte toda la mierda que siento Y prendo Enciendo Cago en adicciones pa' alargarme Todavía te cuento Hay versos Que siento Agarras a la piba directo pa' cuadernos No bailes delante de mi No dancing Sé que tú follas con el in silence No vengas con tu movie in trailer No bailes delante de mi No dancing No bailes delante de mi No bailes delante de mi No tengo tiempo pa' beat La mente disipulente Quizá joven va a morir Te veo en el lomo de la boca Mándamela a buscar Que ella me tiene mal girl Es que yo no entiendo lo que busca Si te veo enfrente de mi con él Tú sabes que me flotra Ya culpado de la luna llena De mi sentimentalismo Es que me va a explotar como senté ella Winnie Big me dicen que la prueba Es para que yo fantasé Pero yo siempre la fantaseo a ella Así que baby no danse delante de mi No bailes delante de mi No dancing Sé que tú follas con el in silence No vengas con tu movie in trailer No bailes delante de mi No dancing No bailes delante de mi No tengo tiempo pa' beat La mente disipulente Quizá joven va a morir Rafael poti Rafael poti Yeah Y all know what time it is Yeah It's an electric Wigner siempre invicto I belong both la produce Yeah, 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 yeah Mm, 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 yeah Gracias por ver el video.